¡Suscríbete al canal! Ya no... Luisa Veiga contra Alejandro Pisa. La oportunidad va a ser para Veiga, quien parece que no... Para Alejandro Pisa, quien abrirá el partido. ¡80! ¡80! ¡80! ¡2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 15! Abre ya el juego Pisa, quien viene uniformado hoy con una playera muy bonita de la representación de accesorios internacional Tiger. Y lo vemos que abre con esta primera carambola de salida y ahora... Esta carambola se alarga y no es... Marcadores 1-0 para Pisa. Camisa amarilla contra Luisa Veiga de Ecuador. No, yo le dije que 100. Usted me dijo que tenía 100. Usted me dijo que 100. Yo le dije que todo es el territorio, pero es que tiene ya demasiado. Yo nunca lo vendo. Vemos aquí a Luisa Veiga, quien va a ser probablemente un cambio de efecto. No, no, no le resulta. Estaba realmente muy complicada el tiro. Pensé que iba a ser un cambio de efecto. Decidió por otra... Por una corrida... De gran berce, pero no le resultó. Ahora la oportunidad es de Alejandro Pisa. Probablemente tiene una carambola dos vueltas. Sí lo hace. Y con el pequeño recorte, creo que se va a quedar corta. La carambola sí es, así es. El marcador sigue en la segunda entrada. 1-0 para Alejandro Pisa. Vemos muy buena carambola que tira en ese recortito, Alejandro Pisa. El cual ha estado... Y pone el marcador en 1-1. Muy buen encuentro entre estos dos grandes jugadores. Pues finalmente promete hacer un encuentro formidable. En este... Está trabajando muy fuerte. Pero sí, estamos aquí con nosotros. Vemos a Leja Vemos ese tiro largo que hace a Veiga y se va a quedar corto y ahora la oportunidad nuevamente es para Pisa el marcador, les recordamos, es 1-1 en la tercera entrada nuevamente la carambola se va Vamos a ver, hay algunos comentarios que está viendo, les recordamos el marcador, es 1-1 el colombiano Alejandro Pisa contra el ecuatoriano Luisa Veiga en este formidable encuentro que se está realizando aquí en Master Club Villar Ray Martínez, te mandamos un saludo, igual que a Ever Castellanos José Luis Hernández, te mandamos un saludo Pisa ya abrió un poco más el encuentro, ya lleva tres carambolas contra una Serrano Javier, le mandamos un saludo igual que a Juan Carlos Barbosa a Roy Rosales y Roberto Carvajal, quienes están haciendo esta transmisión los invitamos para que compartan con un número más importante de ciberbillaristas para que se conecten a este formidable encuentro que se está desarrollando aquí en Medellín, Colombia, en este Palacio del Villar Master Club Villar, donde se ha dado cita a un número importante de jugadores de distintas partes del mundo alrededor de 13 países representados en este encuentro villarístico con motivo de la Feria de las Flores aquí en Medellín, Colombia este encuentro indudablemente promete mucha calidad toda vez que ambos son buenos jugadores Liga de Villar, Santiago González López, te mandamos José Campillo un saludo a Elsie Londoño te mandamos un saludo, miren que bonita carambola acaba de realizar Alejandro Pisa, el cual lo ponen cuatro carambolas en la entrada, seis contra una de Luisa Veiga la re maquina Rubén Saldarraga, Saludos Manuel Sánchez, Saludos me comenta que no se ve bien toda la mesa no tenemos comentarios relacionados Osvaldo Isla, Saludos nadie se ha quejado, a lo mejor tienes mal colocado el teléfono debes tratarlo de poner de manera horizontal que tú veas que realmente la mesa se puede ver José Campillo, Saludos Arturo Patrón ahora, quienes queden Moisés a ver, está Carlos él está tratando de hacer un ajuste para que realmente Arturo Patrón ahora, saludos vemos este tiro formidable que hace el maestro Veiga y la carambola se va Oscar Enrique Núñez Ortegón Saludos, Carlos Jiménez igual a Javier Parra Ortiz si se ve bien, comenta Javier Parra Saludos, Javier toda la oportunidad es para Pisa el marcador, les recordamos es cuatro carambolas para el maestro Alejandro Pisa contra una de Luisa Veiga de Ecuador Alejo Pinilla saludos igual que a Manuel Sánchez Cristian Sánchez saludos a Dani Solís saludos mi buen amigo Oswaldo a Islas Hugo Martín no se ve toda la mesa a ver, chequenlo ahorita estamos viendo que realmente no hay pocas quejas de esto dice Alfredo Hernández que es buena la transmisión Álvaro H. de Jaramillo le mandamos un saludo claro que sí y vemos aquí a Alejandro Pisa ejecutando una más de las carambolas la cual lo pone en seis carambolas contra una del maestro Luisa Veiga de Ecuador si sin duda está saliendo muy fuerte Alfredo Hernández Jorge Arreola García se ve muy bien gracias Jorge por tu comentario nuevamente mandamos un saludo desde aquí en este encuentro que se está sosteniendo en este palacio del villarístico que es Master Club Villar aquí en Medellín, Colombia donde indudablemente ha sido una fiesta este torneo que inició el 5 y que hoy 10 de agosto concluye con un por cierto con una literalmente con una fiesta muy importante la cual está muy bien organizada está haciendo una observación a Veiga pero no sé a qué se refiere y miren qué bonito tiro realiza muy buena la carambola Edwin Ocampo Tejeda no se ve bien Iván Rosal Jota Rosal le saludos claro que sí gracias por seguir la transmisión nuevamente Edison Torres se ve bien amigo gracias Juan Antonio Mejía Méndez también todavía sonido que más quieren gracias por los comentarios indudablemente sí creo que se está viendo bien pueden tener algún error Jean Jacob Ruiz saludos gracias por tu comentario Teo Marín van a 40 carambolas Teo te comentamos Betito Betito saludos de Querétaro Querétaro gracias Betito por estar siempre al pendiente de nuestra transmisión y continuamos en este encuentro donde va ganando el maestro Alejandro Pisa quien ayer desafortunadamente perdió un encuentro muy importante contra el español digo en un juego extra perdió contra el español David Zapata quien por cierto ya por aquí andan jugando ya Julio César Salcedo Andrés Romero saludos Liga de Villar Boyaca saludos igual que a bien Iván Jota Rosales Edwin Ocampo Tejada y a José Gama Morgado y Víctor Núñez seguimos en este encuentro el marcador favorece siete carambolas y ven la carambola formidable que acaba de realizar el maestro Alejandro Pisa y indudablemente el público conocedor inmediatamente le reconoce su carambola el marcador en estos momentos es siete carambolas para Alejandro Pisa contra tres del maestro Luisa Vega continuamos en este encuentro les recordamos que este este torneo se pudo desarrollar gracias a marcas tan importantes como Mesas de Villar El Dorado a Master Club Villares a Maxi Vienes a Damon Villar Balsa a Cacique el mejor sitio para bailar del vallenato de Sank Roger Villar Mesas de Villar Min de fabricación coreana y el salón Rubí donde excelentes mesas de Villar y se juegan también cartas indudablemente que tuvimos la oportunidad de conocer al salón Rubí en el cual está muy cerca de la plaza Botero y formidable formidablemente bueno el ambiente con su con su propietario quien es una persona muy amable y muy atenta a William un saludo por cierto le mandamos a William Bernabéu Marcello saludos gracias por tu comentario Ramón Herrera Lara le mandamos un abrazo igual que a Nina Velásquez y Robinson Aristizaba Valgallo y puedan ojalá puedan seguir compartiendo esta transmisión algunos compañeros villaristas más para que se integren mucho más Robinson Aristizaba Isi León y José Rodríguez que buena carambola sigue José Rodríguez indudablemente la gente la reconoció y la aplaude vemos su oportunidad al maestro Luisa Veiga quien ejecuta una muy buena carambola y lo pone en cuatro carambolas contra diez del maestro Pisa Juan Antonio Mejía Méndez Olegario González Montero Cristian Armando Gutiérrez Saludos Gracias por tu comentario Daniel Rodrigo Arce Sinisterra indudablemente que es motivante el esfuerzo si no somos profesionales intentamos hacer algo que es llevar el billar que se desarrolla en distintas partes del mundo a los ciberbillaristas quienes realmente pueden disfrutar esta transmisión gracias por tu comentario Si Michael Pino Camelo te comento que ya jugó Robinson le ganó al maestro Miguel Almaraz en una partida que fue hace un momento en esta misma mesa la mesa cuatro de la parte baja del Master Club Villar un mercido Lozano saludos igual que a Juan Duarte el marcador lo volvemos a decir 10 para el maestro Alejandro Pisa contra 6 del maestro Luis Aveiga vemos este tiro largo que realiza Pisa y miren muy buena la carambola Juan Duarte ganó 50 por 60 ganó Zapata si así fue efectivamente le ganó saludos desde Chicago claro que si Olegario González saludo hasta Chicago Montero Cristian como va el Chavo y Pasarela están jugando en la parte de arriba nosotros estamos nos encontramos en la parte de aquí de la planta baja del Master Club Villar y en Medellín y no podríamos indicarte ese dato Charlie Fernández gracias amigo caro se les saludo desde San Gil Santander el marcador en estos momentos favorece al maestro Pisa 13 carambolas contra 6 de Aveiga el promedio es de 9 entradas indudablemente que se ha mejorado mucho sobre el trayecto del encuentro ha logrado mejorar mucho más el promedio miren que bonita carambola y la gente la reconoce indudablemente luego es el aplauso se manifiesta el reconocimiento a tan bonita carambola vemos que Alejandro Pisa trae una playera muy elegante que es la de Tiger muy buena la carambola también la cual lo ponen 15 carambolas para Pisa contra 6 del maestro Aveiga recordamos Aveiga es un jugador ecuatoriano Hernando Marcos y Pineda saludos para el profe José Hernández quien por cierto hace rato jugó un gran jugador y un gran conocedor y entrenador de muchos villaristas que han pasado a ser parte del del equipo internacional que juegan en distintos lugares Karen Elisa saludos desde Magdalena Karen Elisa saludos desde Magdalena Contreras Karen Elisa te mando un saludote gracias por seguir esta transmisión de verdad me da mucho gusto ya este ver que está siguiendo esta transmisión Sergio Granados está también siguiendo la transmisión vemos aquí está mostrando la superioridad en este momento Alejandro Pisa vemos ese jalón que hace hacia la esquina formidable Lázaro Pacheco te mandamos un saludo y el marcador en estos momentos se encuentra 18 carambolas para Alejandro Pisa contra 6 del maestro Luisa Veiga tienen que excelente carambola la tira en este tiro ya lleva 9 carambolas les recordamos que lleva también 9 entradas 9 entradas casi lleva un promedio de 1.900 ah perdón ahí me marca que el promedio es de 2.111 en la pizarra se va la carambola 19.6 en este formidable encuentro para pasar a los 16 les recordamos que están en la fase de los 32 todos los encuentros que están desarrollando en este momento definirán los 16 y probablemente por la noche estaremos viendo esta gran una gran final que promete hay muchos jugadores favoritos está el español quien ya mostró la calidad billarística está Pisa está Arley está Robinson Morales quien hace un momento ganó su partida al maestro Almaraz y otra serie de jugadores muy muy importantes se pasa esta carambola sí que lástima muy bien tirada por parte del maestro veiga pero la carambola se va en este en este acordeón que intentó el marcador en este momento es 19 carambolas para el maestro Pisa quien está en el tiro contra 7 del maestro Luisa veiga ambos jugadores con mucha experiencia vemos que está no no va a cuadrar claro que no 20 carambolas contra 7 favor Alejandro Pisa José Rodríguez que zapatistas le van a poner Pachito Fajardo un saludo Néstor Rojas un saludo Patricia Díaz está viendo esta transmisión le agradecemos a John Hurtado efectivamente yo también comparto esa idea John Hurtado Robinson y Pisa están muy muy fuertes pero también está Zapata quien el español quien también trae un muy 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 buen nivel villarístico Jorge Flores saludos igual que Ali Delgado estamos en la entrada 10 y el marcador es 20 contra 8 el promedio ahorita del maestro Pisa es de 2 mil en 10 entradas Juan Duarte si Alexander pasa también Alexander Salazar no sé si ya jugó si me dicen que Alexander Salazar ya está en los 16 Gustavo Rodríguez de Panamá claro que sí un saludo Gerardo Valencia Ávila calificó está jugando en este momento Gerardo pero está en la parte de arriba si si es muy parecido al México eso de acordeón es cuando tú tiras una en corto en las bandas digo así es jugando a larga pero en las entre las mesas entre las bandas largas larga 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 y así como viste esa que te acaba de tirar el maestro Aveiga John Hurtado sí así es Luis Carlos Murcia Castro Ángel saben que me encanta esto de que a través de todos como que vamos conociendo a través de los comentarios de todos vamos conociendo un poco más sobre el villar y eso es bueno porque a veces son modismos de cada lugar se les determina cierto nombre y que de pronto algunos ciber villaristas se quedan pensando bueno qué me quiso decir con este tiro como bueno es que expresiones distintas vienes allá en México la de dos vueltas por acá por todo el mundo se conoce muy buena por cierto Carlos buenas tardes cómo va Julián en la mesa de lado el maestro Luisa Vega está realizando una serie importante ahorita ya lleva seis carambolas en este tiro y de ser esta siete carambolas lo cual lo pone ya en catorce carambolas contra veinte está tratando de responder ante la ventaja que está llevando en este momento Alejandro Pisa miren creo que muy buena la carambola ocho carambolas y le queda una carambola para dos vueltas José Manuel Pacheco verán saludos desde Cuernavaca sí José Manuel Pacheco Bernal te mando saludos hasta Cuernavaca Morelos Ciudad de la Eterna Primavera Medellín también está denominada como también como Ciudad de la Eterna Primavera se le va esta carambola el choque se la mueve un poco y ya no le permite salir el marcador quince carambolas para el maestro Avellano contra veinte está aquí Jesús Gallegos quien es presidente de la Unión Mexicana de Campeones de Villar Jesús qué impresión te está dando esta fiesta deportiva que se está realizando en el Master Club Villar no pues una una súper magnífica organización la verdad es que en América Latina estamos orgullosos de tener un promotor como Mauricio Aguilar la verdad envidia de la buena nos hace falta este tipo de personajes en toda América Latina donde se requiere este tipo de organizaciones para mostrar al mundo que América Latina está viva en el Villar de Tres Bandas la calidad villarística de los de quienes están jugando este encuentro que son aproximadamente 13 países cómo la observas no pues un nivel a nivel latinoamericano insuperable mejor que un campeonato panamericano la verdad es que está el nivel de competencia la concentración de los jugadores la organización todo excelente Jesús ya llegó un mensaje que le quieras mandar a los ciber villaristas quienes están siguiéndonos en alguna parte del mundo pues sobre todo a los a los jóvenes que se motiven porque vienen grandes cambios para el Villar en Latinoamérica buenas oportunidades de profesionalismo ya la PBA dio tres wild cards para jugar en Corea a los tres mejores clasificados es una gran oportunidad aparte de que donó 5 mil dólares al premio que todavía supera los 100 millones de pesos colombianos arriba de los 30 mil dólares que toda esa gente que inicia que se motive los jóvenes que están empezando que se motiven y los veteranos que somos muchos que también se motiven que va a haber oportunidades para todos te agradezco mucho Jesús el comentario gracias continuamos en este encuentro amigos nuevamente estamos de regreso el marcador en estos momentos es 22 para Alejandro Pisa en la entrada 11 contra 15 del maestro Ibella un encuentro formidable entre estos dos grandes jugadores les pedimos disculpas si no podemos informarles sobre los otros encuentros estamos en la cabina y estamos viendo todo estamos centrados en este encuentro que se está desarrollando aquí en la mesa 4 de la parte baja de Master Club Villar aquí en Medellín Colombia Ulises Mejía te mandamos un saludo igual que a Daniel Gutiérrez gracias por seguir la señal compártanla si lo pueden hacer sería formidable para que un número mayor de villaristas pueda ver esta transmisión a través de Villar Online que con Carlos Elías Ulises Omar Zambú saludos claro que sí vamos a jugar con José Gutiérrez Rebolledo Cristian Gómez saludos vemos el marcador está en este momento 22 para Alejandro Pisa quien está en el tiro contra el maestro Luisa Veiga ambos jugadores hasta donde tengo entendido representantes de esta marca internacional Tiger estadounidense de accesorios para Villar ambos traen la esta playera la de Tiger William Betancourt maestro como va la partida de Juan León bueno bueno no más te comento así de manera muy rápida Julián Morales va ganando 15 Carambolas contra 7 que está jugando contra Jaramillo es lo único que te puedo informar y en la entrada 16 es todo Judit Susanaga Gómez saludos igual que Jesús Rico Francés seguimos en esta partida está a solo a 5 Carambolas el maestro Aveiga de alcanzar al maestro Pisa sin duda Aveiga está viniendo de menos a más y realizando un muy buen encuentro aquí lo vemos en este en diría el maestro Chabelo allá en la Ciudad de México de Villar Santo Domingo así como entra sale la carambola así sin tocar a la otra Oscar Vera Díaz te mandamos salud igual que José Naranjo a José Rodríguez igual que a Fred Fray Cárdenas González a Víctor Manuel Jaramillo 24 carambolas ya para el maestro Alejandro Pisa contra 17 del maestro Luisa Vega en la entrada 13 el promedio es de aproximadamente 1846 oportunidades para el maestro Aveiga quien lleva 17 carambolas pero ha venido de menos a más e indudablemente se está viendo que estamos buscando mayor precisión en sus tiros y ahora va a tirar probablemente un tiki banda bola banda a ver vamos a ver si le resulta ah no miren se va pero su tiro es demasiado lento que no llega a la carambola se queda a algunos centímetros para llegar la carambola recordamos estamos aquí en Master Club Villar de Medellín Colombia en este gran palacio del deporte villarístico que es Master Club Villar de Mauricio Aguilar gran anfitrión muy buena la carambola se la aplauden porque el calor es bueno y probablemente va a tirar un zig zag ahí José Rodríguez excelente promedio si Robinson Blancheros Murcia saludos está haciendo esta transmisión miren miren que bonito jalón le da la carambola se queda larga 25 para el maestro Alejandro Pisa contra 17 de quien está tirando Luisa Veiga de Ecuador no la carambola en este recordamos que ojalá puedan seguir en las transmisiones que vamos a estar realizando la gran final probablemente será eso de las 8 o 9 de la noche miren que bonita carambola acaba de realizar este hombre el maestro Alejandro Pisa y creo que entra en inspiración estamos en la entrada 15 si si indudablemente ya el marcador nuevamente se se logra mostrar la diferencia 27 carambolas para el maestro Alejandro Pisa contra 17 de Luisa Veiga miren que bonita carambola acaba de realizar el maestro Alejandro Pisa vemos en ese tiro a dos vueltas con la precisión que tiene para que recorten la banda corta y logre hacer la carambola ahora probablemente se va a dar un jalón si efectivamente lo realiza que llega al diamante 3 y efectivamente da como resultado la carambola la cual lo pone ya en 29 carambolas contra 17 del maestro Veiga en este gran encuentro que se está sosteniendo aquí en Master Club Villar de Medellín Colombia donde se han dado cita jugadores de distintos países alrededor de 13 países que están aquí asistiendo a este formidable encuentro que se está resalviendo aquí en Master Club Villar vamos a ver si podemos mandar algunos saludos estamos que vino Amador si no sabría decir que vino si ya pasó el maestro Zapata pero en un momento te informamos Juan Carlos Álvarez saludos Juan Duarte me comentan que ya Zapata está en los 16 les digo esta retroalimentación que se tiene a través del Face indudablemente que nos ayuda mucho a todos porque nos vamos enterando de cosas que luego saludos de Guadalajara Panchito de parte de Francisco Pérez González claro que sí un saludo vemos al maestro Veiga en este momento muy buena la carambola muy muy buena la carambola que acaba de realizar que vino Amador gracias Salpice gracias por la información Juan claro que sí seguimos aquí en Master Club donde el marcador en este momento favorece al maestro Alejandro Pisa con 30 carambolas contra quien está tirando en este momento y es el ecuatoriano Luis Abeiga con 18 carambolas 19 carambolas con este tiro que acaba de realizar la gente se lo reconoce el público tiene sus favoritos el promedio en este momento es de 2 mil el que lleva Alejandro Pisa en la novena 15 en la entrada 15 la verdad la verdad la verdad aquí está la zona es de 3 mil a la una que ya lo tenemos la zona Aquí tenemos un gran amigo que se llama Carlos Enrique, quien quiere ir a México porque dice que se quiere comer unas tres tortas cubanas, no sé si pueda realmente. John Hurtado, respondió a José Rodríguez, le dicen la máquina, sí al maestro Pisa, denominado como la máquina, Pedro Ojeda, está viendo, Víctor Manuel Jaramillo, respondió a José Rodríguez, le dijo, ya le ganó, está en el 16. Me comenta aquí un amigo que está muy cerca de aquí, me dice que Carlos Seredo lo denominó la máquina en cierto momento en un encuentro villarístico. Como dato nada más, les damos el marcador en este momento, es 30 carambolas para Alejandro Pisa, quien está en el tiro es Abeiga, quien lleva 20 carambolas. Esta carambola parece que se va, se va, se fue. El promedio aquí se ha movido un poquito, el promedio es de 1765 en la entrada número 17 de este encuentro que se está sosteniendo en Master Club Villar. Ah, miren, está observando que no dimos a conocer que también Royal Pro Villar es estos formidables paños. Gracias. 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 El resultado pregunta que cómo quedó Pisa y Zapata ayer. Le ganó 60, 50, ganó Zapata en el encuentro de sostenido ayer aquí en este Villar Liga de Villar Bayoc, Boyaca. Saludos a Carlos Enrique Araque de parte de Camilo Arias de Tunja, Boyaca, gracias. Saludos a Carlos Alex y al amigo. Ganó Zapata, si ya Camilo Sepúlveda Arenas perdió Pisa, John Hurtado. Saludos, gracias por seguir la transmisión. Hace un momento presenciamos un formidable encuentro entre Miguel Almaraz y Robinson Morales, el cual indudablemente favoreció, favorecido fue Robinson Morales. Juan Carlos Maldonado hará que Luis Lapisco y Antonio Mendoza están viendo esta transmisión. Les mandamos un saludo. El marcador es 21 por el maestro Vega contra 30 del maestro Pisa, aquí en más del Club Villar de Medellín, Colombia. Le choca la carambola. Pero el recorte que había hecho de jalón era bueno el tiro. Y el promedio ha bajado a 1.667, porque ya estamos en la entrada, 18. Pero la carga. Gracias. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro Pisa. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. Miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. José Rodríguez, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. La tira directa, miren que bonita carambola acaba de tirar el maestro. Se va por muy, muy poco Maire Peña, ¿cuántos carambolas juegan? Juegan a 40 carambolas. El marcador en estos momentos es 34 para el maestro Alejandro Pisa contra 21 de Luisa Veiga, quien va a entrar un momento al tiro. Bueno, pues recordamos que el promedio está en 1.700, pues es la entrada 20. Ahí tenemos al maestro Aveiga. Excelente su carambola. Jesús Lara, ¿cómo va? Covarrubias y Ávila, Antonio. En un momento dado te informamos que Jesús Lara, Alejandro Andrade, nomás queda Ávila y Covarrubias por parte de México. El maestro Luis Miguel Ávila, ¿cómo va? Santiago Morales, un saludo igual que Rodrigo Mónico, Francisco Pérez González. A ver, un momentito, voy a checar el de Covarrubias para decirles contra quién están jugando y cómo van. Permítanme. Está jugando Labrador contra el maestro Covarrubias. Labrador lleva 16 carambolas contra 20 del maestro Covarrubias en un partido muy, muy cerrado aquí en la mesa contigua. Desafortunadamente tenemos de espalda el marcador, entonces no lo podemos observar, porque tuvo que ir allá. José Rodríguez, ¿a cuántas van? A 40 carambolas son los encuentros ahorita. Es muerte súbita. Jesús Lara, saludos, gracias. Gracias, Jesús Lara, por tu saludo. Alejandro Gutiérrez, claro que sí, saludos. Gracias por tu comentario y gracias. Vemos aquí al maestro Alejandro Pisa, que ya lleva 34 carambolas contra 24 del maestro Aveiga. 35 carambolas, el promedio es de 1.667 en la entrada 21. Promedios, indudablemente, que son muy buenos para jugadores, aunque creo que rankearse internacionalmente con ese promedio no, pero es muy bueno en este torneo que se está realizando aquí en Master Club Villar, de aquí de Medellín, Colombia. Miren qué bonita carambola acaba de realizarme. Tiro el maestro Pisa, y la carambola es buena. 36 carambolas contra 24 del maestro Aveiga, que realmente sí hizo un esfuerzo formidable, pero creo que nuevamente Pisa volvió a acelerar el paso y ya lo pone a sólo cuatro carambolas para ganar el partido. Saludos, Juan Carlos Maldonado, y por favor, muy buena condición. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario, indudablemente que nos fortalece y nos permite seguir haciendo este trabajo. Paco Fernández Chávez, saludos. 36 carambolas para el maestro Alejandro Pisa contra 24 del maestro Aveiga. Muchas gracias. Muy buena la carámbula del maestro Luisa Vega, la cual hace un registro corto y le sale formidablemente bien. Lo ponen 26 carámbulas contra 36. Humberto González, te mandamos un saludo, que es igual que a Hernán David Bonilla. Miren qué bonita carámbula recorta con ese registro corto que hace el maestro Aveiga y la carámbula es formidable en ese registro corto. Tuvo que forzar un poquito la bola para que recortara. Está haciendo su esfuerzo indudablemente por alcanzar al maestro Pisa. En esta 21 entrada, hace aquí un recorte por fuera del tiro y la carámbula es buena. 28 carámbulas contra 36. El maestro Pisa. Ambos representantes de Tiger en sus respectivos países aquí en Colombia. Promotores de esta marca Tiger. Aquí en Colombia, el maestro Alejandro Pisa. Allá en Ecuador, el maestro Luisa Vega. Saludo a Raúl de Royal Pro allá en México. Un saludo a los amigos de Villar Macheros allá en Ensenada Baja California. A Sabín, quien amablemente nos atendió el año pasado que fuimos. Muchas gracias. Seguimos aquí en la transmisión. Miren, qué bonito cuadro intentó hacer el maestro Aveiga. Desafortunadamente no le resultó. Y el marcador es 36.29. Está el maestro Pisa. Solo cuatro carámbulas de ganar este encuentro. Vemos que el recorte intenta hacer aquí. El maestro Pisa y la carámbula es muy buena. Se la reconoce la gente. Gracias. Lástima, la carámbula se va. En ese tiro largo, tiro corto, largo, corto. Con jalón. Para que pudiera estirar. Pero la carámbula no llega a su destino y se va por muy poco. El marcador es para el maestro Pisa 37. En el tiro se encuentra el maestro Aveiga. Quien lleva 29 carámbulas en 22 entradas. Estamos viendo que es un promedio de 1.682. A raíz de que se fallan más carámbulas se va haciendo la diferencia en el promedio. Vemos ese tiro que hace largo el maestro Pisa y la carámbula es buena. Lo pone a solo dos carámbulas del ganar y lo está haciendo ahorita. José Rodríguez Pisa mucho más agresivo, no para de ser carámbulas. Michael, Pino, Camelo, Cova, Robinson. Robinson acaba de ganar hace un momento. Pasó ya a los 16, Alejandro Peguero. Alguien que dé información sobre el maestro Covarrubias. El maestro Covarrubias estaba en un receso. Nuevamente empezó. Hace un momento iba a 20.16. Ahorita en un momento más les decimos quién gana ahí en la mesa del maestro Covarrubias está jugando. Alejandro Peguero, te voy a dar un saludo. A Sergio Donato, también un saludo. A William Betancur, un saludo, claro que sí. A ver, el maestro Covarrubias está en el tiro. contra el 38 del maestro Pisa recordamos que estas partidas son a 40 carambolas Cristian Tomás Cortés Núñez te mandamos un saludo igual que a William Betancourt claro que sí un saludo se pone a 7 carambolas para empatar a Alejandro Pisa a Veiga y continúa en el tiro 38-32 ahora el maestro Pisa y en el tiro el maestro a Veiga en la entrada número 23 miren que bonito intenta hacer esta carambola dos vueltas y la carambola es buena muy bien ahora tiene probablemente un registro con un poco de corrida y lo ejecuta muy bien y en esta tiro ya lleva 5 carambolas el maestro a Veiga está intentando remontar a solo 4 carambolas del maestro Pisa miren que bien ejecuta pero creo que se va a quedar se queda corta la carambola muy bien ejecutada pero le faltó la parte la intención estuvo muy correcta ese era el tiro el tiro largo para llegar a esta larga corta pero se quedó un poco corto en el tiro ahora la oportunidad es del maestro Pisa quien tiene un registro cortito la carambola también muy buena la carambola y lo pone a un tanto del partido Mario Gutiérrez bautiza te mandamos su salud igual que a Cristóbal Navarro estamos siguiendo este encuentro miren que bonito ese zig zag y la carambola es buena y con eso se define el partido ganando con un marcador Alejandro Pisa de 40 contra 34 en 24 entradas va a cerrar la partida ah perdón cierra cierra la partida Veiga quien tendrá que hacer seis carambolas para empatar el juego y luego irse a a penaltis probablemente guardar un poco de silencio para que se pueda observar vemos aquí al maestro Veiga quien va a tirar la carambola de salida la carambola es buena indudablemente porque está pegando donde debía de ser y ahora la siguiente carambola no ha quedado tan fácil pero probablemente un agarrando muy fina a la blanca para que haga un recorte en la parte del medio de la banda larga si así lo tira y la carambola es buena la carambola siguiente no es tan tan fácil pero probablemente la va a desarrollar a dos vueltas para mi gusto tendría que ser a dos vueltas esa carambola agarrando la fina y que la voz si miren si la decide por la de dos vueltas y miren que y de no chocar la carambola sería buena pero choca y ahí se acaba el encuentro marcador 36 para el maestro a Veiga contra 40 del maestro Pisa